Muy buenas gente, volvemos con Harry Potter Magic Awakened Y ya queda apenas 4 días para que se desbloquee capítulo 4 de temporada de dragones Bueno, jugando con fuego de dragones, veis aquí, historias nuevas se renuevan en 3 días y 20 horas Como os he dicho, en apenas 4 días Y os voy a leer un poquito de... A medida que la figura corpulenta se acercaba gradualmente, una cierta aura peligrosa llenó el aire Karen Callion visitó Hogwarts porque estaba empeñado en encontrar a Long Shuren La drama del capítulo 4 está por comenzar, así que estad atentos Os traigo también un poquito de presentación del personaje que ya salió en el capítulo 3 Y tengo esta imagen que desarrolla un poquito su personalidad, sus tonos de color Ya sabéis que me gusta traeros los concept art de los personajes cuando se desbloquean Y este lo consiguió hace muy poquito Así que nunca subestimes lo que un mago puede hacer Especialmente uno que piensa que está por encima de la ley Un visitante tambaleante y sombrío aparece en Hogwarts Vestido con ropa Parece haber algunos secretos que aún no han sido revelados El autoproclamado comisionado del ministerio de magia ¿Qué rencores tenía contra Shuren? Deja sus conjeturas en el área de comentarios Vale, está muy chulo A ver, imagino que será el antagonista, el enemigo principal En el capítulo 4 de... Jugando con fuego de dragón Y poquito más Mañana os intentaré traer el vídeo De todas las... Las cositas estas de Hagrid No me acuerdo nunca de ella Este, un pedacito de casa Lo tengo ya, nada Lo tengo ya grabado Mañana en cuanto lo tenga Os lo subo Os estoy trayendo poquita cosa de Harry Potter Porque no hay nada ahora mismo de Harry Potter Así que espero que apoyéis el vídeo Que os traje ayer o antes de ayer Del videojuego No sé si lo habéis visto El de Harry Potter Videojuegos a través del tiempo Que hacemos un repaso De todos los videojuegos de Harry Potter Desde 2001 hasta 2023 Así que nada Un vídeo súper cortito Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau